que pasa chavales estamos aquí de nuevo en un nuevo vídeo del cruelty black os 4 y hoy me he dado cuenta que estaba mirando un poco al mercado negro digo esto en el nivel 55 ver cuando me da la próxima arma y estaba mirando por aquí este camuflaje y de repente digo voy a echar para atrás que me acuerdo que en el nivel 50 me daban la escopeta y todavía no hemos jugado con la escopeta aquí tenéis el vídeo de la escopeta es como si fuera la spaz no sé si os acordáis de la spaz que era una escopeta metralleta como ésta así que vamos a probarla a ver a ver a ver a ver dolo por equipos vamos a poner crear una clase vamos a quitarnos esta misma que no está nada hecha vamos a poner aquí la escopeta donde estará aquí en secundarias escopetas vale tenemos aquí la rampage rampage como queráis llamarla no tengo nada puesto todavía porque pues no he jugado nunca con ella me voy a poner no tengo silencio mortal todavía no tengo silencio mortal me da una rabia no tener silencio mortal sabéis que sabéis que voy a hacer hacer una cosa bastante inteligente por mi parte porque me gusta tener silencio mortal y como tengo una ficha de desbloqueo la voy a desbloquear permanente y ya está total me queda un prestigio solamente ya para tenerlo todo desbloqueado vamos a ponernos silencio mortal tenemos para ponernos la ventaja no la ventaja esto lo tenemos también desbloqueado es que como estamos en un nivel bastante pequeñito todavía pues no podemos hacer mucha cosa esto tampoco podemos vamos a ponernos aquí carroñero por si utilizamos muchas balas y ya está es que no nos deja poner más cosas no tenemos para más vamos a ir que le ponemos un camuflaje no sin camuflaje a pelo vamos a buscar partida bueno mapa nuevo encima esto que es que llevo en la mano ahora vamos a ponernos el ajax porque llevo al saquito llevo un saquito no no vamos a ir con con la escopeta llevaba al saco que lo probé el otro día que quería hacer un vídeo y subirlo pero no lo he subido todavía así soy yo grabo muchas cosas y subo pocas vamos a ir a reventar un poquito con con la iba a decir spas rampa 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 mierda como se llama siempre se me olvida el nombre de las armas no sé cómo disparará quiero disparar la primera vez contra un enemigo vale ups creo que no dispara tan cerca de tan lejos vale esto a ver ahora que he matado a uno vale si aguanto dispara así vale tengo que aguantar si quiero hacer rafa este mapa yo creo que es un poco un poco bueno para la escopeta pero no tan bueno eh no vale entrar que vais a entrar lo sé oh que doble más bonita y me la tenía que cortar el tío este que va a entrar por security security directs vamos a ver si podemos hacer un par de dobles más este esta arma yo creo que con cargador ampliado será la hostia no no me mate no me mate es que había tirado la cegadora el tema está que no me conozco el mapa y es es la vamos a decir la putada vamos a decir no quiero decir muchos tacos pero bueno algunos siempre se escapa por este lado es por donde me han atacado antes es que no me sé el mapa vale vale gracias por quitarme la mina lo ha matado creo que si que lo ha matado aquí el respawn donde está ahora vamos a ir por la parte de abajo aunque no tengo ni idea si voy bien o no vamos vamos no que penita pero vea que ya entro donde ibas tú tan guay donde está donde está seguido se ha escondido se va eh que te querías ir muchachín vale vale UAV ha venido por aquí el tío iba con la mochila del dinero a ver revienta bastante bien hay que decirlo todo vamos a subir ups ups curate chava a ver si puedo coger un poco de carroñero no me he quedado en las nueve estoy yo super cegado me he dado comida entero entera me gustaría probar un mapa más pequeñito a ver lo da muy bien la escopeta eh vamos no vale tengo que utilizar bien las cegadoras a cuánto es es a 75 o a 100 es que como lo cambian tantas veces ya no sé a cuántas a cuántas kills son la mierda que me matas me ha matado cegado es que madre mía bueno por lo menos vamos super positivos a ver he hecho como si no te hubiera pero si que te había visto compañero creo que van a estar por este lado me lo he pasado vale vale sube por aquí vamos a estar por este lado no me he girado no me debería haber girado vale es a 100 es a 100 me ha pegado con vale me ha pegado con el pico digo me ha pegado con el pico en serio que pena a ver va bien la copeta va bien hay que decirlo todo esto en extremo oh que mordisco me ha pegado esto en extremo tiene que hacer mucha pupa eh ala campeón que es la segunda vez que intentas matarme desde ahí a ver si los pillo por aquí vale lo veo más que nada con el mechero siempre me pasa lo mismo el mechero vale es a 100 entonces creo que me estoy estoy pegando una vuelta muy grande me lo quitan ¿qué haces ahí? campeón cegado no 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 he estado cegado del todo porque llevaba la máscara táctica no sé cómo voy a quedar al final a ver ganar la partida la vamos a ganar se va este tío este tío es un poco ratilla se está esperando todo el rato el hate glitching ala y no y no lo mato yo señores no lo he matado yo vale no está no está mal a ver el arma en sí no está no está nada mal vale salió yo ahí me he quedado 14 de vida ahí no está no está tan mal a ver yo creo que le faltan accesorios a este arma yo creo que si le meto un montón de accesorios tochos este arma puede hacer una buena destroza eh pero se le tienen que meter accesorios así a pelo la veo bien pero no la veo muy tocha a ver vamos a ver qué accesorios puede tener esto crear una clase personalizar bueno a ver a ver es tiros a la cabeza tiros a la cabeza con esta arma macho chavales chavales vale ah no le puedo poner la materia oscura porque pero si ya tengo la materia oscura señores tengo la materia oscura en todas las armas porque no le puedo poner bueno creo que tendré que ponerle primero a lo bueno estornudo a ver culata desenfundado que más tiene para poner culata 2 empuñadura carga máxima añade dos balines a cartucho de escopeta a cada cartucho de escopeta carga máxima supongo que eso será más daño no si más daño empuñadura cargadores híbridos recarga más rápida y mayor capacidad de munición buah yo creo que esta arma con cargadores híbridos carga máxima y desenfundado esto va a hacer pupa 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 así que bueno si queréis que haga otro vídeo con este arma a full a full equip dejar un like dejarlo abajo en los comentarios y decirme que os ha parecido el arma si si lo estáis utilizando o no si os mola este tipo de arma o no así que un saludo a todos dejar un fuerte like para ver apoyo de este vídeo un saludo a todos y hasta la próxima chao